Hola chicos, y nosotros en la mejor disposición de la tarde sonido extrema tenemos en tuta, tenemos a todos ustedes de los buenos que traemos mueva bonito para la piedra sagrada en esta bonita noche en la tubuña, tu payoki, súltala y la gente carnavalera, donde se encuentra con esas manos arriba vamos a ponerle la mano bonito, que se vea que la gente de San José baila aquí con una de las manos arriba, que se vea que es sonido, que se vea que sonido extrema que sonido extrema, que sonido extrema, que sonido extrema, que sonido extrema ¡Gracias! ¡Gracias!